Oye caballero, y este es el superfónico brujo Sagitario, nuevamente contigo, el acción Quiero un cantito de jaibita, sabroso, que me caiga en la pancita Yo quiero una jaiba despicada, pescada, allá por la madrugada Cuando vengas a Tampico y vengas a veranear, cómete una rica jaiba y seguro volverás Cuando vengas a Tampico y vengas a veranear, cómete una rica jaiba y seguro volverás Ay que rica está, ay que rica está, cómela como quieras y también te gustará Ay que rica está, ay que rica está, cómela como quieras y también te gustará Quiero un cantito de jaibita, sabroso, tomarlo con cervecita Yo quiero un cantito de jaibita, sabroso, tómalo con cervecita Ay que rica está, ay que rica está, cómela como quieras y también te gustará Ay que rica está, ay que rica está, cómela como quieras y también te gustará Tampico y vengas a veranear, cómela como quieras y también te gustará Ay que rica está, ay que rica está, cómela como quieras y también te gustará Ay que rica está, ay que rica está, cómela como quieras y también te gustará Ay que rica está, ay que rica está, cómela como quieras y también te gustará Ay que rica está, ay que rica está, cómela como quieras y también te gustará